a trevor, trevor, viejo ron no te ha gustado el olor- que mueve que olor que hay aca mira, mira, jajajaja, que grave es esto jajajaja, increíble mira, mira, hay tantos olores dentro de la casa que tiene un water afuera para hacer su felicidad a ver ahahahahhhhh, es una locura ahahahah, es una locura un buen aberno un buen aberno es una locura Cualquiera Ay Dios, gran cosa que... Increíble Jajaja, un tonto de abuelos ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? Oiga, ¿está escuchando? Islos Efe Inodoro, inodoro móvil Ya, inodoro móvil Y la calle popular, salud al este de los santos Water, water móvil Es malandro y es fresco, él es milkman en Islos Efe ¡Anda! Qué increíble Este truco se pasa No, no vayas para ayudar con esto No, no Mirá, ¡aça va que no! Anda va que el aeróbil Me siguen Tengo la necesidad de salir Es que, si me ocurrió una emergencia, y estaba justo en el momento menos indicado, y tu que salí, luego quedo atrás en el trigo. Esto le resultaría fácil a muchos. No, si... Tu vayas a chocar, te pueden cazar una infracción, si, lo vi en la barrométrica por cuanto decidi, no adquiere. Trevón, trevón, quédate acá, quédate acá que ya lo vuelvo, no te puedo ver. ¡Vamos! 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 Si me ocurrió una emergencia. ¡Vamos! ¡Anda! Ah si, ahora ven los policías. Le caja, le caja en una infracción, pero por olor. Sí. Policía en el medio ambiente. Trevón, trevón. Todo el mundo lo usa, no todo el mundo. Todo el mundo lo usa, no todo el mundo. Es, creo que el vehículo más popular hoy en día. Te salía fortalece. ¡Vamos! 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 Me he chorrado agua en la cisterna, aceite de agua Increíble Con su watermovil En la plaza no Ocurrió una emergencia, tuve que salir imprevisto Ejejeje Nah, inspiración más Jajaja, no como no, mira Si, nunca viste un watermovil En movimiento, bueno, acá ya La vez en la plaza no Y se, nunca viste un watermovil Esa y nunca viste una Esa es una Bien pero, te dejo por acá, te dejo que hagas tu necesidad detrás de ti.